Hola, en este video vamos a ver la nueva interfase de control dentro de Maestro Designer. En versiones anteriores de Maestro Designer agregamos la posibilidad de poder definir un array de valores para los exports. Así podríamos enviarle diferentes valores a un mismo export. Vamos a utilizar un gráfico de meteorología y vamos a abrir la interfase de control dentro de Maestro Designer. Vamos a agrandarla un poco para poder ver todos los datos al mismo tiempo. Y podemos ver todos los exports en la ventana y distintas columnas donde puedo ingresar diferentes valores. Por ejemplo, podemos agregar un valor en una columna vacía. Por ejemplo, puedo poner 50 en lugar de 99. Y vemos cómo este valor se actualiza en tiempo real en la escena. Y vemos que está además resaltado en violeta, representando que este es el valor activo en la escena. Podemos cambiar algún otro valor en otra columna. Por ejemplo, poner otra fecha. Y podemos ver la escena actualizada en tiempo real. También podemos apretar el botón de Send All Exports. Y todos los exports van a ser actualizados con los valores seleccionados, resaltados en violeta. Esta nueva interfase de control dentro de Maestro Designer simplifica y facilita a los diseñadores el armado de gráficas y la prueba de estas gráficas dentro de Designer sin necesidad de ir a Maestro News para hacer esas pruebas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.